Es importante que sepas que no es lo mismo perder peso que perder grasa. Si lo que quieres es perder peso y ya, come súper poco, no hagas ningún tipo de ejercicio con pesas, haz exclusivamente cardio y no comas proteína. Pero si lo que estás buscando es perder grasa y que tu cuerpo se vea tonificado, sin celulitis o sin flacidez, necesitas hacer ejercicio con pesas, comer proteínas en cada una de tus comidas y hacer cardio en momentos específicos, no todos los días. Úsalo como una herramienta a tu favor.